Yo tenía, debía de tener yo 16 también o 15 años por año y había un programa en televisión que se llamaba La Clave que era un programa en el que salía una película y era de un tema esa película y hablaba y en ese programa de La Clave por primera vez yo vi a dos personas referentes de la lucha LGTBI en aquel entonces, en los años 80, al principio de los años 80 aquí en España, que uno era Jordi Petit y ella era Enpar Pinera Enpar Pinera es una lesbiana feminista que yo era la primera vez que veía una lesbiana en televisión entonces yo me acuerdo y me quedé como impresionada fíjate, yo no me definía como lesbiana pero a mí, cuando yo veía estas cosas, a mí siempre me revolvía cosas por dentro pero cuando yo empecé a ir por Chueca, que fueron finales de los 90 pues yo recuerdo que haber conversado a veces es que eres tan invisible que a veces ni siquiera te insultan las mujeres somos tan invisibles que parece que los insultos solamente son para los seis y en esa misma época recuerdo, a lo mejor no muchas veces, pero por lo menos tres o cuatro veces sí, ir con un grupo de amigas y algún tío en la calle a lo mejor llamarnos bolleras o no bolleras, tortilleras o algo así como machorras, tortilleras, marimachos, algo así pero cuando Boti y Beatriz salieron en sus puestos respectivos que ahora mismo tiene directora general de la mujer y la dirección general de diversidad sexual y de género y tal yo vi muchísima lesbofobia, muchísima lesbofobia detrás muchísima lesbofobia yo creo que además la gente sigue teniendo mucha plumofobia también con las mujeres claro, tú eres lesbiana y eres monísima con tu pelo largo y eres femenina y está todo bien hecho pero cuando eres lesbiana y eres una mujer, además ya entrada en años, con el pelo corto, con pluma las cosas que yo leí en aquel momento de la gente en las redes sociales me parecía tremendo digo, en qué momento Boti ha pasado de ser una personita encantadora que a todo el mundo le gusta y que le dicen cosas bonitas por la calle a de pronto esas barbaridades que se empieza a ver cuando tienen cargos públicos yo creo que eso, que la visibilidad es una forma de quererte una no se puede querer si no es visible nosotros tenemos como dos partes del programa, una parte que es atención a las personas LGTB que nos llega y otra parte que es la parte que yo llevo que es la parte de sensibilización y formación la parte que llevan en general mis compañeros que es una parte de atender a las personas y tal por ahí por supuesto se atiende a personas lesbianas, a mujeres lesbianas y además de eso, mis compañeras tienen dos grupos específicos, no sé si son dos que funcionan en este momento que son grupos de apoyo a mujeres lesbianas hay dos leyes de la comunidad de Madrid, las dos 2016 y las tres 2016 las dos dejan muy claro la importancia de sensibilizar a todo lo que es el sistema educativo es decir, sea familias, sea alumnado, sea profesorado pero que esas leyes están ahí, que ya se está haciendo muchas cosas y de hecho toda la campaña de acto oír de reto parental y tal y va en este sentido lo que pasa es que a la hora de la verdad lo que ocurre es que se hacen las leyes pero no se da capacidad para que luego eso realmente se elabore porque no estamos yendo a todos los centros educativos estamos yendo a los centros educativos que lo solicitan